Me de la vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, un excelente ser humano, ante usted me quito el sombrero. Y alzo mi voz, aunque no tenga fuerza, hoy alzo mi voz, al viento dejándote saber mis sentimientos. Ay, hoy me tocó verlo partir porque he estado mucho momento conmigo y lo voy a extrañar mucho. Voy a ver si lo mando a arreglar. Voy a ver si lo mando a arreglar. Cuando menos lo esperaba. Guerrero de mil batallas, un ventilador bueno. Guerrero guerrero, excelente ser humano, ante usted me quito la tapadera. Ante usted me quito el sombrero, ante usted me quito el sombrero, excelente ser humano. Nico y Steven estamos, vamos a entrevistarlos. Vamos a entrevistarlos y decirle a Nicole cuáles son las cosas que no le gusta de Steven. Su hermano menor. A mí no me gusta que solo a él le cuesten el teléfono. Que él anda volviéndole a la gente con piedras, con garrotes. A él anda diciéndole cosas a la gente, manos a la ruta. Y lo que tampoco me gusta es que no prende atención cuando le dicen mami, esto, esto. ¿Seas el sordo? Ajá. Ve, espera ahí. ¿Qué es lo que no te gusta de Nicole? No me gusta que sea de verde. Ajá. Y que no me gusta que siempre se aburra que ir a la escuela. Ajá. Yo se aburra a la escuela, papá. Pero para ver lo más. Todas veces quiero ir. Y que hace de verde el escarro que se aburra. ¿Qué más? Cuatro, cinco segundos. No, porque a mí me dijiste cuatro. Ve, desde una más. Y que no me gusta lo que estimen, que me hace pasar vergüenza cuando vamos a comerciar, hasta sentir al suelo para pedir algo. ¿Otra cosa más, Timo? Y este, me fueron dos. ¿Y qué? No me gusta que ni gol. ¿Una? ¿Qué? 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 Quiero malquiarra. Malquiarra. ¿Voy yo? ¿Me metes una? Sí. Voy a la arena. ¿Qué es lo que no te gusta de Nicole, José? ¿De qué? Te di una cosa que no te gusta de Nicole. ¿Ah? No sé. No sé. Lo que no me gusta de Nicole, mami, es que... ¿No se levante la falda ahí? Ajá. Que siempre se pone la llena que no son suyas. Ve, yo ahora me pongo mis llenas. Sí, ahí andan las llenas de ellos. Yo nunca las tejé en ninguno, ¿eh? Tiene el paño de caldo. Ah, Steven, cada semana le compro un par de llenas y siempre las pierde, ¿verdad? Mira yo. Estas son nuevas. Siete horas de lo menos, me han durado todas las semanas. Sí, ¿cuánto me las dieron, Nico? Siete horas. Ocho, es bien, pero pedimos siete, pero menos. ¿Me duró? Pero a veces te pones la quechapa. ¿Por qué se me quedó andando afuera? Porque no tenías ahí en la que no la encontraba. Ajá. ¿Puedo me regalar una? Pues ahora vamos a jugar a hacer carreras yo conocidas. Acompáñame. Pero también decía que vos, a mi mami, mami, por favor, me doy la llena tuya que esto no me gusta. Que la chapa. Mami. Ajá. Peleas de Nico, discusiones de hermanos. En estas discusiones así, chicas, uno no se debe meter en las discusiones de los hermanos. Porque después ellos quedan de amigos y uno queda de enemigo. En cualquier relación que hay, sea pareja, sea de hermano, sea de amigo, lo que sea. Uno no se tiene que meter porque uno siempre es el peor. Y ellos quedan de amigos. Vamos a entrevistar a Nico y le vamos a preguntar cómo le va en el... Nico, mañana tenés un examen. Oye, no mañana. Martes. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Oye, hoy solo vamos a llevar, ¿qué? Hoy vamos a terminar el examen. ¿Qué no le gusta el examen? Mami. ¿Cómo te... Mami. Niña. Mami. Cállate que voy a decir algo al niño. Póngase ya la parte de Nico, pues. Si vamos... No, no se te ve. Si vamos... Onde mi mamá le decía a Camila y a Nicole... ¿Qué? ¿Qué no le gusta aquella? Porque ella siempre se pega por atrás. Vamos a ver. Vamos a dejar que Nico los cante una canción y Steven los cante una. Y ustedes vean, por favor, este video. Espérame. Vean, apoyen, miren allá. Ahí anda riendo a José, que él quisiera participar también, pero ahorita está trabajando. Espérame. Este... Apoyen este video con anuncio, vista, like, por favor. Yo voy a estar subiendo videitos, pero yo quiero que me los apoyen, por favor. Aquí va a ir incluida también donde estuvimos dando las papás. Bye. Yo... ¿Qué canción vas a cantar? Este... Baila maripresa, eso te gusta. No, no, no. Pero suave y para que la gente te entienda. Califiquen. Y ya tienen que ponerle... No, no, fuera, fuera, como es el chacal. No, no, fuera. Bye, hoy va a estar... Pero parate, es la parte de Nico. Espérame, es que esto es un juego, Nico. Recuerdo una cercadera. Bye, ¿y qué canción vas a cantar, Steven? Sí. Bye, dale. Un ojo subió a la montaña, un ojo subió a la montaña, a ver lo que viene aquí atrás, al otro lado del monte, al otro lado del monte, al otro lado del monte, a ver lo que viene aquí atrás. No es así. ¿Y la tortuguita? Ya, ya, ya. Una tortuguita. Manda... Espérate que yo me la cojo. Espérate. Una tortuguita. Dejalo, Nico. Estira su manito, se le... La pereza. Es el perezoso. Ese es un ejemplo. Cállate, Nico. Para sus hijos. Para los niñitos. No entiendes la palabra calle. No, ya no es que no repita lo del niño o que te salga algo de tu mente. Ay, vaya Nico. Uno se subió a la montaña, uno se subió a la montaña para ver lo que había detrás. No, yo ya la canté. Sí, otra que no. Todo fue y lo que vio fue al otro lado del monte, al otro lado del monte. Estaba el Señor Jesús, estaba el Señor Jesús. Tan alto no pudo agarrar, tan alto no pudo agrazarlo, tan bajo no pudo agarrarlo. Tan alto no pudo abrazarlo, así es el amor de Dios. Ahora no la puedo caer, a veces no la canto. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso, grande es el amor de Dios. Qué bonito, califiquen por favor, califiquen. Y la tortuga, la tortuga, es así. ¿Canta cuando es? Conoel, conoel. Espérate. Espérate, va, tiene pausa. Ya, va, ya estamos grabando. Conoel, conoel, es un barco, viaja de... Deja que cante, Nico. ¿Qué te puede, qué estoy? Dejalo, deja que cante primero. No. No. Es que nadie puede cante. Fuera como el chacalo, fuera. ¿Vaya a cantarlo? Conoel, conoel, es un barco, va a salir. Que van a gelar agua, que el virullo, y el tierra firme, saltaré. Su barancura de estutote, no lo hizo para el hombre. El hombre me encendió, y el agua se lo llevó, y todos los animales se salvaron. Ay, qué lindo. Vamos a ver, ¿vaya a cantarla vos, pues? Sí, 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 sí. Entonces, lo timo también. ¿Vaya a cantarla? Porque ya no la puedes cantar. ¡Cantarla, pues, niña! Ya no la puedes cantar porque yo la cante, Katy. Hasta que baje la salida de mi rubio. Los dos, hombre mío. Si tengo el tierra firme, saltaré. ¿Por qué yo la cante? Él nos va cobrando totes. Yo la hice para el hombre, para mí es que quería. Bueno, mi gente hermosa, el día de hoy. Pase, pase, pase. Váyase, decí. Él me decí. Uno cincuenta. ¡Chu! Uno cincuenta. ¿Cuántas? Pero va a esperar a que él salga. Ya va a salir, ya. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Uno cincuenta. Fije que papa, y él tiene enchiladita. ¿Pan o algo? No, pan no. ¿Pan no? Sí, tengo. ¿Y cómo? ¿Quién? A tres por el dólar. Ahí meteme, me voy a traer más. Vale. ¿Ya le van a salir calentita? Se están haciendo entregas de sodas, chicas. Pase, 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 tenías que decir. ¿Qué? 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 Ahí está haciendo bien entregas de las sodas, chicas. Bueno, aquí la vamos a dar a... Pase, pase, pase. ¿Vajillas, don? ¿Qué quieres? Bueno, vamos a entregar las papas patrocinadas por la amiga Norma. Vaya, hagan pila. Hagan pila, hagan pila. Vaya. Ahorita la vamos a dar a los niños más pequeños. Divito, quite, hijo. Mire ese chucho, lo van a... ¡Ay! Baja la camisa que no lo puedo sacar pelado. Vaya, papá. ¿Quieres papito? ¿Más? ¿Más? A ver, agarra el papito. Acá se les entrega el niño. Vaya, Danielito. Vaya. Vaya, Daniel. ¡No! ¿Y esta? ¿A la otra ya? ¿Ven? 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 Faltan todavía y después les hablo. ¿Quién da las últimas? Agárralo. El niño, agárralo. Ah, está chiquito. ¡Qué trajado! ¿Va a ver quién faltó? ¿Por qué? ¡Ey! A mí no me gusta la mayonesa. Espera el otro, Antón. ¿Y la mía? Dale, dale, dale. Aquí finalizamos con los platillos de papá. Y la mía, a mí se me gusta. Es que está, se lo echaron todo. Papá, después no le da la mía. No, a él no le gusta. Agarra esa. Mayonesa. No, a él no le gusta.